El título de la historia es LAMETONES Y esta historia comienza así El día que Sofía cumplió 9 años Sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky Era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón Que enseguida cautivó a la pequeña Sus padres siempre estaban muy ocupados con sus compromisos sociales Y la única compañía de Sofía eran los empleados que trabajaban en la enorme casa Sin embargo, todo cambió con la llegada de Rocky La niña y el perro se hicieron inseparables Rocky creció rápidamente Y se convirtió en el guardián más fiel Por lo que Sofía se sentía a salvo junto a él El perro dormía junto a la cama de la pequeña Sobre la alfombra Cuando ella despertaba agitada debido a una pesadilla Lo que era muy frecuente Alargaba su brazo Y buscaba el cuerpo de Rocky con la mano Cuando ella hacía esto De bajar la mano El perro le lamía la mano Con mucho cariño Y ella se sentía tranquila Y pues Lograba volver a conciliar el sueño Así transcurrieron las cosas Hasta que una noche La niña despertó gritando Tras sufrir una pesadilla particularmente intensa Escuchó que Rocky gruñía Y sacó el brazo debajo de las sábanas Como hacía siempre En unos instantes Sintió los mismos lametones sobre su piel En su mano Esta vez se dilató más de lo normal Lamiéndole la mano a la niña Bueno La niña se durmió Tranquila Por la mañana Cuando encendió la luz Al despertarse Contempló un espectáculo dantesco Rocky El perro Estaba encima de un charco de sangre Su cabeza colgaba prácticamente seccionada Partida en dos Y las tripas cubrían su alfombra En la pared Junto a la cama Estaba escrito Con la sangre del perro No solo los perros Lamen Pegó el grito a la niña Y una criada corrió al cuarto de la niña Entró La encontró en un rincón Llorando Con la mirada perdida Y en una posición fetal Se restregaba las manos Desquiciada Y repetía una y otra vez ¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? Después de eso La encerraron En un manicomio La segunda historia Se titula Ayúdame Y dice así Huyendo del acelerado ritmo De la vida De la gran ciudad Una pareja Decidió trasladarse Con sus dos hijos A una casita de campo La cual Se encontraba Muy cerca Del pueblo Donde vivían La casa La casa había estado Deshabitada Durante mucho tiempo Muchos años Y necesitaba Algunos arreglos Pero el reducido precio Terminó por convencerlos Los niños Uno era de 10 años Varón Y una niña de 6 años Mujer Se instalaron Cada uno En una habitación Y estaban felices Por poder disponer De su propio espacio Sin embargo Algo muy extraño Sucedió Durante la primera noche Mientras todos dormían La niña salió De su cama Y se detuvo En una de las esquinas De la habitación Comenzó a arañar Las paredes De madera Mientras susurraba Repentinamente Ayúdame La pequeña niña Ya había sufrido Algún episodio De sonambulismo Con anterioridad Por lo que Los padres No se preocuparon Como medida de precaución Decidieron que los niños Durmieran en la misma habitación Con ellos A partir de ese día Elisa comenzó A levantarse Todas las noches Después de que su hermano Conciliar el sueño Y hacía lo mismo Se dirigía Al otro dormitorio Donde estaba ella Anteriormente Y arañaba La misma pared Mientras repetía Ayúdame Aparte de ese comportamiento Obsesivo La niña Se volvió Muy retraída Y siempre estaba triste Tras preguntar En el pueblo Los padres Descubrieron Que en la casa Había vivido Un hombre Y su hija Al parecer La niña Se había perdido En el bosque Y su padre Se suicidó Poco tiempo después Preocupados Y asustados Los padres De la niña Tomaron la decisión De retirar Algunos paneles De madera Que cubrían la pared Detrás de las paredes Encontraron Un pequeño Esqueleto De niña Con las manos Amarradas Tercera historia Golpes En el carro Una familia Compuesta Por dos Pequeños Uno De 12 Años Y otro De 6 Años Dos Niños Varones Y sus Padres Viajaban por la carretera Hacia cualquier lugar Que ustedes quieran Imaginarse Cuando el vehículo De repente Presentó fallas Y se apagó Abruptamente Pero recordaron Que dos kilómetros Antes De donde se detuvo El vehículo Vieron una gasolinera En la cual había Un taller de mecánica Y vieron un mecánico Por lo que los padres Decidieron Pues Caminar hasta el punto Donde estaba el taller Y la gasolinera Estaba más o menos A un kilómetro y medio De distancia Entre donde ellos Se habían quedado Y a donde tenían que llegar Que era la gasolinera Por lo que decidieron Dejar a los niños En el vehículo Pero para que los niños No se aburrieran Le dejaron la radio Con música Ellos calculaban Que iban a hidratarse Entre ir y venir Ir, traer un mecánico Y regresarlo Más unos 40 minutos Por eso decidieron Dejar a los niños Pero de repente Comenzaron a pasar las horas Y los padres No regresaban De repente En la programación De la radio Se vio interrumpida Por la alarma típica De última hora Ustedes saben cual es Y en la nota Periodística Anunciaban Una inquietante noticia Un asesino Muy peligroso Se había escapado De un centro penitenciario Precisamente Cerca del lugar Donde ellos estaban Y pedían En la radio Pedían De que Tomaran Precauciones Las horas Pasaron Las horas pasaban Los padres No regresaban Los niños Ya estaban desesperados Se hizo de noche Los niños Se cerraron Se enllavaron Y de repente Escucharon golpe En la parte de arriba Del carro Los golpes Parecían de que De algo que estaba Parado En la parte de arriba Del carro Y de repente Los golpes Se tornaron Más fuertes Y más intensos Más rápido Los niños Los niños Pues se asustaron Aterrados No pudieron resistir Más Abrieron la puerta Y corrieron En dirección A donde habían ido Sus padres El mayor de los niños El de 12 años Solo él Se atrevió A voltear a ver Hacia atrás Para saber En medio de la carrera Que llevaban Para saber Que diablo Era lo que estaba Tocando El techo del carro Cuando Para su sorpresa Vio a un hombre Grande Un hombre de gran tamaño Y vio que ese hombre Era el que golpeaba La parte de arriba Del carro Pero lo golpeaba Con algo Que tenía en las manos Y lo que tenía En las manos Era la cabeza De los dos padres Y con eso Le golpeaba Al carro Y por eso Nunca llegaron Los padres ¿Qué pasó después? Nunca se supo